Me está matando la costumbre de no verte Como quisiera hoy tenerte aquí en mis brazos Para decirte lo mucho que yo te amo Que por mi culpa todo se nos fue al carajo Perdóname, dejé llevar por el pecado Hoy me doy cuenta del daño que te he causado Me duele tanto no poder estar contigo Pues fui una idiota y lo tengo bien merecido Te fallé, fue mi culpa, yo te lastimé Pero sé que ya no tengo tus caricias ni tus besos Fíjate, me equivoqué Te fallé, no lo quise y te traicioné Te juro que no lo entiendo De verdad yo me arrepiento Te fui infiel Perdóname Y como se sufre Alejandra Santiago Si señor Perdóname Perdóname, dejé llevar por el pecado Hoy me doy cuenta del daño que te he causado Me duele tanto no poder estar contigo Pues fui una idiota y lo tengo bien merecido Te fallé, fue mi culpa, yo te lastimé Pero sé que ya no tengo tus caricias ni tus besos Fíjate, me equivoqué Te fallé, te fallé Te fallé, no lo quise y te traicioné Te juro que no lo entiendo De verdad yo me arrepiento Te fui infiel Perdóname 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 Perdóname